Una importante victoria en condición de local consiguió Deportes Pintana. En el marco de la segunda fecha de la fase nacional, los dirigidos por Iván Asenjo recibían a un equipo debutante en esta división, como ese independiente de Cauquenes. Mientras los locales venían de caer en coronel ante Lota Schwager, la visita había sufrido una humillante goleada ante el líder Barnechea en la séptima región. Por eso no extrañó que desde el primer minuto, ambos elencos salieran en una manifiesta actitud ofensiva a buscar la apertura de la cuenta, la cual llegaría recién a los 19 minutos, gracias a este tanto del retornado Ignacio Núñez, quien con suavidad aprovechó el buen centro de Sebastián Alarcón. Ocho minutos más tarde, llegaría el segundo tanto para los pintaninos, esta vez en los pies del mismo Alarcón, quien nuevamente libre de marcas, sacó un potente y ajustado derechazo para batir al portero Luis Sotomayor. El cuadro blanco aún no se recuperaba de la segunda estocada, cuando apenas dos minutos después, Camilo Gainza anotaba el tercero y su quinto personal en el torneo, luego de esta gran jugada colectiva urdida con Alarcón y José Durán. Media hora de partido, y se perexagiaba una goleada de proporciones en la pintana. Pero a los auriverdes también los pillarían desprevenidos, y tres minutos después, el Conavarro descontaba con este zurdazo, venciendo la resistencia del arquero Jaime Bravo. En la segunda mitad, los maulinos aumentarían la cantidad de jugadores en faenas ofensivas, lo que le permitió a Deportes Pintana, contar con más espacios para la contra. Sin embargo, con un jugador menos, fueron los de Cauquienes los que estarían más cerca de estrechar las cifras. Como por ejemplo cuando Bravo atajó este penal de Felipe Reyes, lanzándose de gran forma sobre su izquierda. Pero el equipo de Álvaro Ruz, tendría algo más que decir, y el mismo Reyes anotaría pocos minutos después, luego de esta serie de infortunios en el área pintanina. Con un final de infarto, pese a que Independiente de Cauquienes contaba con un jugador menos, la tranquilidad llegaría al tercer minuto de descuento, luego que el ingresado Javier Bustos, anotara desde el borde del área con este tremendo remate de zurda. Fin del compromiso, victoria local, y a descansar de una semana de fútbol corta pero intensa. Contento con el resultado del juego, con el ingreso de Ignacio Núñez, que nos jugaba hace bastante tiempo, lo hizo muy bien, se complementó muy bien con Jorge Aravena, en el lado izquierdo, que fue el lado que más flotamos en el primer tiempo. Y bien, contento con lo que se hizo, y bueno, ahora a trabajar los dos partidos que nos van quedando, para terminar esta primera parte. Ellos eran un rival complicado, que presionaban mucho, jugaban muy bien al balón, y lo importante es que los sacamos adelante, y lo ganamos bien, así que de momento igual no lo vimos mal, porque presionaban mucho, así que lo importante que se ganó, eso es lo que se rescata. El triunfo sobre Independiente de Cauquienes, sirvió para renovar confianzas en el trabajo realizado hasta el momento, y para recuperar el tranco perdido en condición de visitante. Bueno, después de una victoria, siempre la confianza quedaba en alto, y antes, nosotros tranquilos con el trabajo que estábamos haciendo, los jugadores también lo sintieron así, la semana fue corta, pero fue buena, fue intensa, y lógicamente los partidos siempre entran con toda la confianza, así que en ese sentido estamos tranquilos con lo que hicieron nuestros jugadores. El capitán Pintanino fue uno de los que mejor anduvo en el estadio municipal, y nos entregó la receta que necesita el equipo para volver a pelear el campeonato. Creo que es una rachita de ganar dos partidos, tres partidos, creo que ahí ya teniendo eso, poder ganar tres partidos seguidos, creo que ya nos vamos hacia arriba, ojalá Dios quiera hacernos de ahora, y la idea es que campeonato, pues es lo que queremos todos. El próximo encuentro de Deportes Pintana será como forastero, este fin de semana, en el Estadio Jorge Silva de San Fernando, en Tecolchagua a las 17.30 horas. Tan solo un punto separa a ambos equipos en la tabla, por lo que el duelo en la sexta región promete.